Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 4 de la primera temporada de Bochi The Rock Y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube Skitter Agüita Hidrátense señores Gimme, 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 gimme Si, osea No toca tan mal Le hace falta práctica Mover la cabeza como hace lo que hace el show acá Aventar el bravo Tirarse al público Si Claro Quiere ser mejor, está bien eso Uy, pero es tan vergonzosa que no creo que se atreva Se va a marear Río, por favor Que opera ¿Qué hacer para parecer? Pues no sé ¿Ser una banda? Pueden hacer juegos de banda también Como karaoke Y cosas así También Salir, pistear Bueno, eso ya no es Ir a los antros A los A los tables ¿Qué tiene que ver eso con la banda? Uy, esa debería de ser bochi Eso está muy bien Solo está pensando en sacar beneficio Que se hagan atuendos Atuendos de banda Por ejemplo Un uniforme La banda de las maids Sería guay Ella Se lo había dicho ya entonces No la escucho Que irónico No se le ocurre nada Tiene que esperar la inspiración Uy, el autógrafo Que chulo Que desastre Sí Se pone demasiado nerviosa No se le ocurre nada No se le ocurre nada si fuera así de extrovertida sería super fácil tequila para todos la hermana es que flipa ve cada cosa ¿trajo a los amiguitos? Dios, no, son los hermanos y la mamá y todo yo creo bueno, es el papá el papá y la mamá y la niña prohibidas pieles es que parece que se está volviendo loca cuando está sola todos lo hemos hecho en la soledad también hay que decirlo no, yo no yo sí está rara la canción para pasar tiempo juntas ¿fotos? las redes sociales, ¿no? ah, ojo sí, 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 fotitos bueno ah, fue cuando las dejó plantadas bueno Guami, también me incomoda Tomarme fotos en la calle Sí, donde te pueda ver la gente Qué incomodo Río sola en todas las estrellas Mira, mira, es todo bien Foto con los instrumentos Estar cargando con ellos ¿Te imaginas? La baterista nomás con los palitos Ay, a mí me gusta Ojo, no está nada mal Perfecto, entonces Es que ya nadie compra discos Es como los VHS Ya tampoco los compra nadie Está todo por internet ahora Claro Ah, pero no le gustó esa Uy, no sé No, parece de Kinder ¿Viste Bochy en la foto? Sí La otra me gustó ¿Cuál? ¿La que está en el principio? ¿Pero solo salen ellas dos? No, no, no Ahorita es la pared Le da un rollo de disco De Abril Lavín Antigua El árbol Eso es muy feo Eso está guay Eso todavía Ah, ¿qué ha hecho? Está tirando la pata A mí también, Fercho Soy inexperta ¿En qué? Ah, en las fotos En las fotos Por eso no me gusta casi Yo antes me tomaba muchas fotos Ahora ya no Está delirando Güey, está fallando Tiene un virus Ya se bugueó Dame una toallita Guacha, guacha Quiero likes Quiero likes Solo era una idea Tampoco lo tiene que entender Claro En cuanto se suba en el escenario Con público En cuanto se salga en el escenario Va a perder todo ese miedo Frente al público No creo Ya es parte de la personalidad De Poch Perdón, eh Me arden mucho los ojos Al final Al final sí que eligieron Esa pared A mí no me convence Los cartones de Poch La escuela no me Quiere moverla Ah, sí, Kira Ostras Pero ya se vienen las vacaciones De Semana Santa Es cierto Ya van a salir de vacaciones Los de las escuelas Sin decidir todo Es solo una idea ¿De rock sentimental? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo se nota que la Pochi no ha escuchado la de Tengo Calocha? Ay, no. Las peores canciones son las que pegan. Yo nunca he ido a un restaurante a comer sola o a un bar o algo así. Lo peor es que cuando entras todos se te quedan mirando. Sí. Así, como ahora. Ay, no. No, pero está de río ahí. Qué horror. Odio socializar. A mí me gusta, pero me cuesta mucho. Corre, que se va, Pochi. Qué cómodo. Ay, güey. Dile algo. Está sufriendo. Insé, ya me la... ¿Ya lo escribió? A ver. Ah, ¿qué? No había leído la letra. Está hablando de la firma. Sí. O sea, que no quería ver la letra de la canción. Sí, pero le puse la ojo equivocada. Ah, ok. La abrió ella en la ojo equivocada. Ah, no, no. Lo dijo, ¿no? Apareció ella. Ella es el alma del grupo. Hola. Claro. ¿Puede pensar en ellas para escribir la letra? ¿No? No. Te tiré. Perdón. Qué risa. No me imaginé todo. No. No. ¿Para qué me invitas? Dios santo Por eso la invito No pasa nada La invito para que Para que le pagara la cuenta Que triste Yo pensaba que querían hacer No sé, amistad Ojo Dios la cara Toda destruida Ahora para que le digan que no No, a lo mejor si está chida Está bien lo que dijo Lo que dijo Río Con que lleguen unos poquitos Ya son unos poquitos que van a tener ahí Mejor eso que nada Ah, tiene postres de ellas, ¿no? O no, se ha obsesionado con ellas Tiene una sola foto Ah, la ves ¡Túrbio! Bueno, en fin Espero que no nos invite a la habitación Sería algo raro Sí Imagínate que se dan Imagínate que llegas a la casa De tus compas Acá, bueno, de tu compa Y tiene un montón de fotos Tuya y de tus amigos Pero acá Todo pegado Acá, todo tapizado Y luego Pegados en Trocitos de pelo Y uñas Bueno, eso ya Bueno, en fin Si en vez de tener la misma foto Hubiera tenido varias No se vería tan raro Pero la misma foto Así Todo en papelada Es que solo tienen una foto Le voy a dar un 8.5 Es que hubo bien el capi Yo le voy a dar un 9 Muy bien OK ¿No? No O O O ¿No?